La Comunidad de California recuperaron con 78 mil pesos, ¿verdad? Por allá, por acá primero, el señor Alfonso Pérez Montiel, a Juan López Flores Rogelio Pérez López, Ernesto Pérez Velasco Ernesto Pérez Sánchez, Celso Pérez López a Felipe López Flores Claro que sí, de parte de los Reyes de Oaxaca Claro que sí, el día 24 de enero del año 2018 el mayordomo Santiago Tilapa Claro que sí, por allá Agustín García López, Juan López Benito Osorio López, Juan Vivar Entre que salen, pues ahí está Ahí está, ahí le hicimos el saludo para los que hicieron posible por allá en el evento que está y se encuentra por allá en Santa María, California, compadre para todos ellos Y bueno, que estamos de fiesta, claro que sí desejando a Santiago Apóstol Que escucha el aplauso fuerte para nuestro padrón Santiago Apóstol ¡Que estamos de fiesta! Claro que sí, pues vamos a continuar bailando, compadre Claro que sí, saludando a los mayordomos Claro que sí, esperando que se le pase bonito en esta noche ¡Vámonos con temas! Claro que sí, algo bonito Algo que tengamos por allá en el repertorio para seguirle mandando Se llama Ah, me gusta tenerle a dos de cero Me gusta tenerle a dos de cero Me gusta tenerle a dos de cero Me gusta tenerle a dos para no enterrote y a dos Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Cuando viene me desea Dios, cuando viene me desea Dios Y aunque vives este año Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida del sol celeste Este amor ha de ser mío, este amor ha de ser mío Y aunque viva mi amor es de él Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida del colado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque le estoy a su lado El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca pavita La que me lleva el irán, la que me lleva el irán La que me lleva el irán, la que me lleva el irán La que me lleva el irán, la que me lleva el irán, la que me lleva el irán Recuerden que pueden solicitarnos los temas Vamos a complacer a toda la raza Saludando a toda la raza que se encuentren en los Estados Unidos A los compas que se encuentren en Santa María, California Claro que sí, compañero, porque se llevan a cabo este evento Vámonos con tema Vámonos con Temita Queremos acotearle bonito Vámonos, compa Alejandro ¿Cómo dice? ¡Rico, rico, rico! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos con Temita! ¡Suscríbete! ¡Los 20 a 10! Estas ondas llenas de espectadores de los colores Y nos vamos a saludarnos de Santa María, California Alfonso Pérez, Juan López, Ophelia Pérez, Ernesto Pérez, Ernesto Pérez Sánchez Celso Pérez López y Felipe López, compadres ¡Adiós! ¡Rico! ¡Rico las pelones en la�oncita! ¡Rico! ¡Rico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 en el estado de Guerrero. ¿Cómo están haciendo? Se cocinan las flores. Está por fin, verás. Seguimos empateándole con otro chilenario bonito. Seguire calentando la pista, compadre. Vámonos con algo carnavalero. El chico va a poder darle como bebé. En el Real el blanco está sin lugar. Pensé rápido. Hoy se preparó. Cuéntame. Me devió salen, ¡Visto! 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 Y ahora que las mujeres salieron de esta noche Y las caballeras cristiadores, compadre Se desita la caballera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!